Según organizaciones indígenas y la Alianza por los Derechos Humanos manifiestan una irregularidad ante la Ley de Consulta Libre, misma que busca expulsar a estas comunidades de sus tierras, dando paso al desplazamiento forzado por violencia por parte del Estado. Cuando uno revisa la ley realmente da mucha tristeza observar una ley que prácticamente de despojo, no hay consideración con la población que vive allí, prácticamente decirle lo vamos a sacar de esta forma, lo podemos enviar para otro lugar, es decir, ¿cómo puede usted concebir una ley de consulta que es para consultarle a la gente cómo sacarla de su tierra? Es decir, yo creo que si una ley de consulta se construye, debe ser en función de cuidar el patrimonio de los pueblos y además sus intereses económicos también, como de la sociedad. Para este parlamentario, esta ley ha dado paso a una confrontación entre los grupos que quieren tener el control de los recursos naturales, tierras de organizaciones indígenas. La han engavetado, han salido con otra ley que no es la que quieren los indígenas, entonces hay una confrontación de intereses, entre el interés de los pueblos indígenas y campesinos y el interés de los grupos de poder que quieren seguir manejando los recursos naturales, como la tierra, el territorio, el agua y otros a su favor. Por su parte, esta defensora de los recursos naturales manifiesta, lo que se busca es atentar contra los pueblos indígenas y el pueblo garífuna, por parte de círculos privados con proyectos que dan paso al conflicto territorial. Este proyecto de ley que pretende ser discutido y aprobado en los próximos días en el Congreso Nacional es una supuesta ley que promueve, entre comillas, la consulta libre previa informada a las poblaciones indígenas con la llegada de estos megaproyectos extractivistas a nuestros territorios, donde han habido infinidad de conflictos territoriales, de asesinatos, de procesos de criminalización, de desprestigio, de odio, de racismo contra nuestros pueblos. Y nuevamente el Estado de Honduras, en comparsa con el COEP, con la empresa privada en nuestro país, favoreciendo intereses económicos privados, atenta contra nuestros pueblos. Miembros de grupos indígenas y el grupo garífuna manifiestan rechazar sobre la posible discusión y aprobación de una ley de consulta, que ellos lo denominan la ley de consulta sin consulta en el Congreso Nacional de la República, por lo que no reconocerán una ley ilegítima y excluyente. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Josué Varela.